El deporte del meta sigue dándole orgullo a la región. En esta oportunidad, Alejandro Sánchez, deportista metense, ganó medalla de bronce con la selección colombiana de Gotval, que participa en los Panamericanos Juveniles que se realizan en Sao Paulo, Brasil. El Gotval es un deporte para personas invidentes y lo conforman tres deportistas en una disciplina paraolímpica, creada específicamente para personas con deficiencia visual. Participan dos equipos de tres jugadores. El juego se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota, la cual lleva en su interior cascabeles que suenan al movimiento del balón. Colombia, en estos Panamericanos, enfrentó a México, Argentina, Perú, Ecuador y Brasil. El deportista del meta fue fundamental para el equipo que enfrentó a su similar de México por el tercer lugar, superándolo 9 a 4. Como campeón se coronó Brasil y subcampeón Argentina. Con esta medalla, el meta alcanza la segunda presea. Luego de Jessica Lorena Mayorga, logró plata en la prueba 400 metros en la clasificación T36. Ambos deportistas son apoyados y reconocidos por el Instituto de Deporte y Recreación del meta.